Bien, Betina Cosnar, vicepresidenta municipal de la Municipalidad de Pueblo Brugo, hoy acompañando un grupo de ya emprendedoras, egresadas del Centro Educativo de Jóvenes y Adultos en Brugo. ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días. Buenas tardes, perdón. Bien, bien, acá acompañando a las chicas. El segundo año que ya venimos, ya venimos, le digo porque yo las acompaño, me invitaron las chicas y le dije que sí. Sí, esto es lo que ellas elaboran, lo hacen por elaboración propia, ellas tienen su pequeño taller, ellas ya venden para afuera, así que cualquier cosa que se puedan contactar con las chicas, que las chicas le van a estar haciendo las remes. Las confecciones. Bien, bueno, de eso se trata esta capacitación de jóvenes y adultos, como decía la directora de la provincia, que, bueno, de alguna manera, se aprendan y de alguna manera tengan la forma y la oportunidad de tener un emprendimiento. Sí, la verdad que sí, que es un emprendimiento muy lindo. Digamos, las chicas hace tres años, cuatro. 2019. 2019 regresaron y ellas están trabajando muy bien. Es una entradita también para ellas, es muy lindo y la verdad que la costura es muy buena. Sí, es bueno, es bueno. Bien, ¿y cómo hoy este año están finalizando? El año que viene, ¿continúa el centro? Sí, ellas ya tienen su pequeño taller, ellas están trabajando. Lo único que nosotros estamos tratando de ubicarle es un lugar físico para que ellas puedan estar trabajando continuamente y ya puedan tener su lugar de trabajo. Bueno, una pequeña opinión a una de ustedes nada más, para preguntarle cómo les va con esto. Y, bueno, evidentemente acá hay mucho entusiasmo y mucho amor, muchas ganas. Sí, la verdad que sí, estamos muy contentas porque pudimos hacer funcionar nuestro taller, que desde que nos regresamos fue nuestro sueño de seguir con el tallercito, con lo que nos gusta. Y, por suerte, podemos seguir. Está bien. ¿Y el mercado? ¿Siempre hay mercado? Siempre hay mercado. Siempre hay gente que necesita y compra. Sí, sí, sí. Incluso nos piden por encargue, hacemos a medida lo que nos piden. Y ahora, en este momento, todos los capacitadores de acá están luciendo nuestras remeras que hemos hecho para ellos. No me digas. Sí, sí, los capacitadores de acá están luciendo los logos que les hicimos nosotros. Ah, bueno, bueno. Fue el pedido que nos hicieron de la coordinación y ahora vemos el orgullo de nosotros ver los que lucen nuestras remeras, los coordinadores. Bueno, felicitaciones y a seguir en esto. Bueno, muchísimas gracias.